¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer un pudín de plátano. Necesitamos leche semides cremada, dos yemas de huevo, harina, azúcar, maicena, bizcochos y plátano. Necesitamos dos vasos de leche. Vamos a pesarlos aproximadamente 220 a 230 gramos mililitros. Los untamos en una olla, prendemos a fuego medio y el otro vaso también. A continuación empezamos a mezclar. Ahora vertimos en un recipiente las dos yemas. Simplemente vamos a mezclar de una forma delicada, algo así. Ahora vamos a mezclar todos los productos secos, es decir, la harina. Vamos a utilizar una cucharada muy llena, aproximadamente 20 gramos de harina. Contamos la mezcla con 2 o 3 cucharadas pequeñas de té de simplemente maicena. Como podemos ver, un poco más. Y enseguida el azúcar negra o panela puedes usar también. 20 gramos de azúcar de igual manera, que son como 2 a 3 cucharadas pequeñas, ¿ok? De 3 a 4 también podemos usar, es acorde a tu gusto. La leche no se debe cocinar, solo calentarse, no debe hervirse. Cuando vemos que la leche empieza a hervirse, pues apagamos la olla. Ahora simplemente vamos a coger un poco de leche y vamos a vertirla en el recipiente de las yemas de huevo. Un poco. El resto lo dejamos ahí y esto mezclamos un poco. Mezclamos un poco con las dos yemas que hemos mezclado anteriormente. Y listo. Ahora vamos a dar esta mezcla líquida a todos los productos secos que hicimos anteriormente. La harina, la maicena, el azúcar. Una vez que hemos hecho la mezcla, vertimos a la leche que quedó en la olla. Vertimos todo. Para que el azúcar, la harina, el azúcar se mezcle y se junten en una sola masa. Ahora prendemos de nuevo la olla, pero a fuego lento, ¿recuerda? Hasta que quede simplemente el pudín. Es decir, que sea bien espeso. Como puedes ver, va quedando espeso poco a poco. Debes siempre, siempre estar meciendo, mezclando. Proba. Mmmmm. Ya. Ahora, una vez que está ya todo bien espeso, apagamos y vamos a recoger dos bizcochos. Vamos a cortarlos en pedazos. Puedes usar simplemente waffles, galletas. Eso depende de ti. He usado estos bizcootelas. Una vez que tenemos los pedacitos, los ponemos en la base. Ahora procedemos a cortar el plátano. Eso también depende de tu gusto. Vamos haciendo una decoración un poco atractiva. Y listo. Una vez que hemos puesto esto, procedemos a vertir el pudín en el recipiente. Como puedes ver, está bien espeso. Así debe quedarte el pudín. Recuerda, no dejar que la leche hierva. Solo se caliente. Y listo. Podemos usar las migas de los bizcochos para poner encima un poco más. Tienes que usarlo. No te preocupes que te saldrá un gramo más de bizcochos si usas las migajas. Usa almendras, lo que tú quieras. Tu decoración. También puedes usar proteína en polvo. Una cucharada encima. Y listo. Eso fue todo. Buen provecho. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!